Félix Automotores, Chevrolet Los Mochis, celebra 25 años, y se consolida como la empresa automotriz de más arraigo en nuestra ciudad. Y hoy te presenta Chevrolet Traverse 2011. Su diseño moderno y versátiles interiores se combinan para ofrecerte el mejor vehículo familiar, sin perder el estilo. Chevrolet Traverse tiene todo lo que necesitas para verte bien. En Chevrolet Los Mochis, siempre contigo.